A bendiciones que el señor le bendiga soy el pastor Manuel de Jesús Ayala de los ministerios tiempo de gracia y ahora estamos aquí alabado Dios en el canal 7 la plenitud divina del salvador estamos dando el saludo a la audiencia que siempre están pendientes de nuestro programa queremos decirles Dios es grande en su misericordia y quiero saludarles con el en el libro de Isaías capítulo 55 dice la palabra del señor a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed del bien y se dedicará vuestra alma con grosura dice el verso 3 algo muy lindo que me gusta mucho dice inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma que lindo y haré con vosotros pacto eterno las misericordia firmes a David bendito Dios que lindo déjeme decirle lo que Isaías alabado Dios trata de darnos a entender que nosotros tenemos que prestar atención a la palabra del señor dice a todos los sedientos primero comienza diciendo venid a las aguas alabado Dios aquellos que bueno están pasando dificultades diversos problemas tantas necesidades que pueden estar sucediendo yo quiero decirles Dios es grande en su misericordia y es lo que busca es de que nosotros nosotros nos volvamos a él cuando él dice venid es porque sabe que nos hemos ido porque sabe de que de una manera u otra incluso yo lo he dicho dentro de las iglesias hay muchas personas que están sentaditas ahí pero que ya tiempo se fueron alabado Dios otros no prestan atención y cuando él dice oídme atentamente cuando dice oídme y dice inclinad vuestro oído está diciendo que nosotros le prestemos atención alabado Dios a veces hay muchos que llegan a la iglesias iglesias y están ahí alabado Dios pero no están prestar atención a la palabra del señor bueno no quiero incomodarles solamente quiero saludarles y decirles que Dios es grande en su misericordia puede sintuizar nuestros programas alabado Dios el día miércoles bendito Dios y el día viernes estamos ahí para saludarles y predicarles la palabra de nuestro señor gracias que Dios el todopoderoso les bendiga será una bendición el poder saber de que estamos llegando a la comunidad de su hogar y no se olvide de orar por nuestro ministerio déjeme decirle está mi esposa mis hijos y esa iglesia tan linda alabado Dios la cual Dios me ha permitido pastorear en Estados Unidos y ellos hacen posible todo esto así que bendiciones gente linda no nos olvidamos de Texas Tepeque Texas Tepeque tiene que ser para Cristo alabado Dios en estos lugares crecimos y amo al Salvador como amo a Texas Tepeque y déjeme decirle seguimos adelante predicando la palabra de nuestro señor Jesucristo bendiciones no se olvide soy el pastor Manuel de Jesús ayala saludándole saludándole y no deje de sintonizarnos alabado Dios no solamente a mí sino estar en sintonía del canal siete la plenitud divina del Salvador ya que eso déjeme decirles una can un canal de bendición para que usted pueda deleitarse tanto en la palabra del señor y usted pueda alabado Dios disfrutar de esta palabra tan linda y comer del bien esto no quiere decir que usted se va a quedar en casa busque la iglesia congreguese pero cuando tenga tiempo esté alimentándose también de lo que se transmite en el canal siete la plenitud divina del Salvador bendiciones Dios me le bendiga soy el pastor Manuel Ayala con permiso y 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